Gracias por haber venido a todos, no hace falta mucha presentación y como ya dije todo lo que le llegué a decir, solamente decir muchas gracias por haber venido a todos los grupos que han venido hoy, a Indafado desde Mar del Plata, Alma Lusa, Water Hidalgo y aquí con casi 10 años, o un poquito más, menos, pero 10 años de trayectoria en el Fado en Argentina, Faderos Fados. Gracias. 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 Gracias.